¡Suscríbete al canal! 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 cosas. Frank Arrieta y Cantamar son una de las manifestaciones que nos encantaría que ustedes se los llevaran a Limón, que se los llevaran a Sarapiquí, que se los llevaran a Cartago, que estuvieran en Heredia, en Alajuela, en festivales culturales, en expresiones populares, porque de esa forma es que nosotros vamos mostrándonos tal cual somos, dependiendo del clima, de lo que comemos, de cómo nos amamos, de cómo nos relacionamos. Voy a hacer una pausita y cuando regresemos, llamen a otras personas, sean o no de Punta Arenas, para que conozcan una muestra del sentir costarricense hecha Cantamar. Regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!